Oscar Vélez, enciende tu micrófono, por favor. Necesito que me digas una canción que a ti te represente. Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Impecable, te escuchamos impecable. ¿Dónde está, querido Oscar? Aquí en mi casa, en el sillón. Estoy solito. ¿Estoy solito, bebé? Mi mujer anda trabajando afuera en Atacama. ¿En Atacama? ¿Y tú dónde estás? Acá en la Florida. Así que para hacer rutina, para hacer algo, estaba viendo ahí, busqué. ¿Como última opción? Puse en goble, puse en goble, Felipe Adeyo. Y estaba buscando, ya tenía una idea de ganas de verte. Justo saliste ahí a las 8, así que compré el tiro, está barata la entrada. Sí, no nos podemos dar el lujo, no nos podemos dar el lujo de estar pegando el palo, por lo modesto del espectáculo, te lo digo. ¿Y alguna canción que hoy nos quieras regalar? Una canción que tú digas, esta canción me representa. Con total libertad. Yo tengo un tema que me identifique mucho, pero tú... ¿Y una del recuerdo? ¿Cómo? ¿Una del recuerdo? ¿Una del recuerdo? ¿Una del recuerdo? Atento, Julio, por favor. Cartas Amarillas, yo creo, que escuchaba el papá, lo tengo aquí, en mi mente. Cartas Amarillas, Cartas Amarillas, Nino Bravo. Mire. ¿Cómo se llama el viejo? Igual que yo, Oscar Vélez. Oscar Vélez, donde quiera que te encuentres. Y dicen todos, Coco, Hola. Busca entre tus ganas amarillas, mil te quiero. Nos vamos a recuperar del virus, para Oscar Vélez, padre de su hijo, con mucho amor y cariño. Vamos con la familia García, desde Las Condes. Nosotros éramos amigos antes de estar juntos. Era mi mejor amigo. Guau. Entonces tenemos una canción que nos representa a los dos. No solo a mí, la de jarabe de palo. Agua. Agua. Agua de jarabe de palo. Julio está de cubito dorsal, tirado en el piso. Está durmiendo. No conozco tanto a Julio. Sin baile no hubo. Si lo pueden reanimar. Disculpa. Entre dos personas están levantando a Julio. Tírenle agua en la cara. Perfecto. Julio. El trabajo es trabajo, querido. Peguen, peguen. Francisca nunca creyó que esa relación perduraría durante tanto tiempo. Y hoy se conoce. No quieres ser mi amiga. Y hoy amigos, compañeros y amantes. Se confundó tu sonrisa. Por camelo si me miras. Nos tenemos que ir ya. Uy, ya estamos recién generando confianza con el grupo. Que me están diciendo que nos tenemos que ir todavía. Mi canción. Sí, sí. Está exigiendo su canción. Ángela, tú eres... ¿De dónde eres, Ángela? De Colombia. De Tuluá. ¿Cómo? Queda a dos horas de Cali. Conozco. Eso queda de Cali dos horas más o menos, ¿no? Sí. Conozco, conozco. Y la persona que te acompaña, ¿de dónde lo sacaste, querida Ángela? ¿Y por qué? Es la pregunta que me ha estado rondando todo este rato. Desde que los conocí hace ya más de una hora y media. Ángela, ¿por qué? Nos conocimos ya hace 11 años. Se aman. Nos amamos. Guau. 11 años juntos. No quiero ser indiscreto, pero... ¿Tiene alguna canción que usted... No quiero ser indiscreto, pero... ¿Tiene alguna canción que usted... Tenemos una canción? En el momento cuando... Sí, Juan Sánchez, Juan Carlos Baute. Sí, colgando en tus manos de Marta Sánchez... Y Juan Carlos Baute. Y Juan Carlos Baute. Pero Julio no está... Que lo despierten. ¿Puedo ir a una más? Es que está con convulsiones. Quizá no fue coincidencia... Julio, en serio. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y cantamos todos. Está rico este zoom. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela... Colombia y Chile. Quiere que le demos un gran aplauso... Al bailarín número uno de Chile. El increíble Julio. Asintomático. Estamos con la distancia social permitida. Que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Amigos de Teatro Mori. Amigos del Zoom. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Pero fuimos tan bien esta noche. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Buenas noches. Cuidado. Marta, yo te digo. Me tienes en tus manos. Están matando a un weón. This is the remix. Cuidado. No importa que digas. Estaba pensando. Habrá posibilidad de que nos juntemos otro día después. Yo sé que no nos conocemos. Que ustedes vinieron a ver un show y todo. Pero ahora ya conocieron a la persona. Pucha. ¿Qué van a hacer mañana? El fin de semana nos vamos a juntar en Metro Unión Latinoamericana. Para irnos al Parque O'Higgins. ¿Ya? Los que quieran asistir. Es sin mascarilla. Sin mascarilla. Eso. Y el día domingo voy a estar firmando autógrafos en el baño de hombres del Mall del Centro. ¿Ya? Para los que quieran. Firmando autógrafos en el baño de hombres del Mall del Centro. Para que lleguen su cámara fotográfica. Les queremos comunicar que el bailarín Julio Sandoval pasó a otro plano ya. Él está descansando. Está bien. Queremos agradecer su participación. Pero claro, él va a estar tan mejor. Está mejor. Está descansando. Está descansando. Adiós. Sácalo, por favor, de mi chico. Termino. Estoy saliendo autógrafos. Oye, era bien simpática. Bueno, todo. Estoy saliendo autógrafos. Daniel Taboá, el casador. Siento casador. Aquí viene el puro casador.